hola bienvenidos sean todos ustedes a mi canal hoy les traigo un vídeo de limpieza de motivación y de decoración así es que quédense ahí no se vayan a ningún lado que vamos a comenzar brevemente quiero mostrarles este hermoso arreglo de rosas unas rosas que están preciosas me las envió la compañía rose forever new york y esa compañía está basada aquí en eeuu en el estado de nueva york me enviaron unas rosas bellísimas estas rosas pueden durar hasta un año así como lo oyen no tiene ningún químico para estarlas preservando no sé qué magia utilizan para que duren tanto tiempo pero se ven bellísimas especialmente elegantes y creo que son un muy buen regalo para alguien especialmente si no quieres que se les marchiten pronto estas van a durar hasta un año tengo un cupón de descuento y pueden encontrar esa información en la cajita de descripción ahí está el link directo en el día de hoy quise estar empezando a limpiar la sala la sala es un lugar donde todos en mi hogar nos encanta pasar el tiempo les quería comentar algo estas cortinas que tengo aquí como pueden ver se ven un poquito como que apagadas siento que no tienen ese look de esas cortinas tan elegantes y a veces podemos darle como una una ilusión óptica para que luzcan más bonitas y como que más rellenitas el tip que les voy a estar dando es que se consigan unos rollos de papel pueden ser los rollos que tienen las servilletas o pueden simplemente ser rollos de papel de baño entonces lo que van a hacer es estarlos cortando más o menos como unas tres pulgadas y media y los rollos de papel de baño esos los puedes utilizar así no necesitas cortarlos pero yo estuve cortando estas porque lo que tenía era rollo de papel de servilletas entonces miren lo que estuve haciendo solamente le vamos metiendo una por una a este tipo de cortinas y va a darle ese look como si fueran unas cortinas caras y que tienen esos hermosos pliegues vean la diferencia entre las dos cortinas a comparación vean como las de la izquierda no tienen nada y se ven como aburridas y como apagadas como las que están a la derecha tienen ese look más elegante un look elevado y sin tener que estar gastando tanto dinero usualmente sabemos que las cortinas son un poquito elevadas de precio estas yo las conseguí en la tienda de amazon y la verdad que estuvieron súper súper económicas yo sabía y tenía en mente que iba a utilizar este tipo este truco de los rollitos de papel así que sabía que podía elevar mis cortinas para un look más elegante y más bonito a muy buen precio a mí me encanta que mi casa luz que elegante ese es un look por el cual siempre quiero tener pero tengo que hacer ahora sí que realista y quiero contarles que aquí es donde pasamos la mayoría del tiempo los fines de semana los niños y yo nos sentamos a ver películas o simplemente nos sentamos a platicar y es por ello que siempre se me pone un poquito como que más reguero también aquí para la decoración yo siempre procuro que sea una decoración que sea funcional sí que se vea elegante que tenga toques elegantes pero que sea funcional no me gusta utilizar ahora sí que muchos jarrones muy altos esta vez si tenía uno blanco y creo que era porque no tenía uno más pequeño pero por lo general si uso más pequeños y me gusta que sean algo así como que si se caen no me vayan a quebrar la mesa o no se vayan a quedar muchísimas este como pedacitos de vidrio en la alfombra porque aquí andamos descalzos la mayoría del tiempo entonces cuando la compañía de rose new york me envió estas flores quedé encantada porque como pueden ver lo que viene siendo el empaque es completamente como de cartón y es un cartón súper elegante bonito parte de que venían súper bien empacadas con una delicadeza extrema las rosas en sí son bellísimas son blancas ya saben que las rosas siempre te van a traer a tu hogar o a cualquier hogar van a traer esa sensación como de tranquilidad de paz simbolizan gratitud en una persona transmiten aprecio y cariño el tenerlas en la casa expresan que su dueño es una persona cariñosa grata y sin dobles intenciones que es una persona de fiar y si el tono de la rosa es aún más sutil ahora sí que blancas rositas expresa admiración y simpatía como pudieron ver traté de usar los tres elementos que quise utilizar elevación que viene siendo esta charolita dorada con espejo que refleja más luz estuve utilizando los libros los libros siempre son una pieza que le va a traer bastante elegancia y versatilidad porque los tienes ahí a la mano en la mesita de centro entonces lo que quise hacer es solamente poner estos elementos que ven aquí obviamente tenemos que poner unas velitas ya sean de cera o ya sean simplemente que funcionen con baterías pero el punto es traerle calidez la sala es un lugar donde usualmente nos sentimos muy cómodos cuando venimos aquí y es más bonito cuando le traemos una pieza que de calidez así es que las flores también en sí se ven bellísimas aparte de que las rosas son son unas flores súper hermosas y delicadas y bueno si quieres más información sobre estas rosas las voy a tener en la cajita de descripción con un cupón de descuento recuerden que estas flores vienen de ecuador y son preciosas y las trabajan en nueva york cuando las empacan y te las envían son bellísimas así es que es un regalo excepcional para ahora que viene el día a las madres o por igual para la primavera y bueno ahora sí cambiando de tema ya me vine a acomodar lo que viene siendo como que este lado de la sala amo utilizar los jarrones de jengibre especialmente en lo que viene siendo la primavera esos jarrones son como siempre yo siento que un icono de la primavera se ven bellísimos pero trato de ponerlos donde no me los vayan a tumbar así como en las esquinitas ahora sentía como que este espacio de mi sala estaba como que muy triste y quise estarle poniendo unos cuadritos usualmente no pongo nada aquí pero esta vez encontré estos cuadros vintage en la tienda de target y la verdad que me enamoré con ellos me encantó el contraste blanco con negro está súper de temporada para este año 2023 para la primavera para el verano estos colores sí aunque son un poquito más apagados tenemos que saber cómo conjugarlos con otras cosas para que no luzca ahora sí que la casa muy triste también quise darle un poquito de decoración aquí arriba de mi chimenea aunque tengo la tele y abarca bastante espacio en las esquinitas le pude estar poniendo estos detallitos que son sutiles pero que la verdad se ven muy bonitos y el rosa conjuga muy bien con estos colores que tenemos un poquito más oscuros así es que no sé ustedes qué piensan pero yo creo que se ven bellísimos y verdaderamente honestamente les quiero decir que estas rosas elevaron el look de mi sala que las comparación de cosas que están haciendo la historia y los de un desiones me encantó que mi familia me encantó que la Violeta que yo me encantó me encantó que una vez Ahora nos vamos a limpiar el comedor, pero solamente le di una pasadita fuera de cámara. Lo que estuve haciendo es dándole ahora sí como que una tipo pues decoración aquí. Algo así muy leve, no tan exagerado. Como siempre saben, yo tengo estos portaplatos y tengo estos tapetitos para lo que viene siendo mi mesa. Y les he explicado que lo hago porque no me gusta que se me esté dañando. Una mesa de madera se te va a dañar con ahora sí que cosas calientes. Si pones ahora sí como que la servilleta con las tortillas. Las piezas de nuestro hogar que compramos no nos cuestan baratas. Y aunque así fueran, son cosas que compramos con el dinero que tanto nos cuesta trabajar y ganar. Así es que bueno, hay que proteger lo más que podamos. Y si no te gustan los manteles, te recomiendo comprar este tipo de tapetitos o los portaplatos para que estés protegiendo tu mesita. Vamos a estar decorando también este jarrón que tengo. Lo conseguí en la tienda de Anthropology y me gusta mucho. Es un jarrón de cemento, así como lo oyen. Así es que está súper mega pesado, pero se ve muy bonito. Está medio alto para mi gusto, pero como les digo, ahorita no tengo otro y quería poner aquí las rosas, pero luego dije no, se ven más bonitas en la sala. Y hubiera querido tener dos para poner unas aquí y unas en la sala, pero bueno. Estoy acomodando este jarrón con estas flores y obviamente son artificiales, pero es solamente para darle esa calidez y ese toque de naturaleza. Aunque yo sé que no son naturales, pero lucen muy bonitas y como siempre las flores van a darle ese toque de elegancia y de frescura. Y también como de ese ambiente más cálido, al igual que romántico. Las flores siempre, siempre dan ese efecto. Pero se me hace que los colores están súper de tendencia, especialmente porque les estuve dando ese contraste con mi mesa más oscura. Y utilizando unos platos, platos de sobremesa y todo lo que tiene que ver con la decoración es sumamente más clara. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero de todo corazón que lo hayan disfrutado, así como lo disfruté yo. No se les olvide darle un like al video, compartirlo, dejar un comentario, suscribirse, que me harían muchísimo muy feliz. Y lo más importante, agradecerles por estar aquí conmigo. Recuerden, mi nombre es Karen. Estoy aquí para servirles y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.